La prensa escuela para la licenciatura de la Universidad Pontificia Bolivariana ha sido muy importante porque ha permitido particularmente que los estudiantes por una parte tengan un contacto con el colombiano y con establecimientos educativos. Eso fortalece por supuesto la profesión y el camino como docentes para futuro. Por otro lado, en el mismo caso de nuestros estudiantes de la licenciatura les permite un indudable fortalecimiento en procesos de lectura, de escritura, de escucha y de construcción de ciudadanía que son desde luego componentes centrales en la formación de un docente para el futuro yo diría que incluso para la actualidad. Y en la misma lógica, creo que para la Universidad Pontificia Bolivariana esta alianza con el colombiano, la Universidad de San Buenaventura y la Escuela de Ciencias Sociales de la misma Universidad es un potencial de trabajo colaborativo, es un trabajo interdisciplinario muy importante. Asimismo, creo que para la ciudad participar desde la Universidad y desde la Escuela de Educación y Pedagogía se convierte en una plataforma de conocimiento de ciudad y un aporte para lo que son hoy los ciudadanos y las nuevas ciudadanías. Prensa Escuela de esta manera para nosotros es una plataforma de trabajo colaborativo de aprendizaje y de la posibilidad de exponer ante la ciudad nuestros desarrollos académicos.